Si me ves desde un teléfono móvil o tablet, ahora te toca hacer esto tras suscribirte. Al pulsar la campanita rápidamente ve a opciones y marca la opción todas antes de aceptar. Si no lo haces, YouTube se encargará de que solo veas mis vídeos cuando ya sean más viejos que tus padres. No lo olvides. ¡Caer a la campanita! ¡Oh, madre mía! ¡Qué frío hace! ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¡Oh! ¡Qué pedazo de portal, tío! Tiene el logo de la alianza rebelde de Star Wars. ¡Es el mejor portal del mundo! ¡Ostras! ¡Ay, Rave! ¡Estamos en God! ¡Estamos en... ¡Ot! 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 ¡No me acuerdo cómo se llama! ¿Cómo se pronuncia? ¿Qué dice? El honga honga está diciendo palabras. ¡Es verdad! ¡Está hablando! ¡Ha sido una traducción interportalera! ¡Ah! ¡Ya no tienes lanzar ni nada! ¡No, no, no! Oye, ¿y dónde están nuestros amigos que decían que estaban aquí? Eh... Están en la siguiente dimensión. ¡Ah, vale! ¡Ostras! ¡Claro! No parezca ir aquí porque no están aquí para nada, pero están en la siguiente dimensión. Nos han adelantado, ¿no? ¡Sí, sí, sí! ¡Ah! La teoría aún correcta. ¡Vale, vale, vale! ¡Ostras! ¡Pero qué! ¡Ahí hay un tío! ¡Hay 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 una capa de pato! ¡Es un vector trooper! ¡Es un vector trooper! ¡Es un vector trooper! ¡No, no, no! ¡Pata el lujo! ¡Pata el lujo! ¡Que me han cogido de rebelde! ¡Para, espera! ¡Para, espera! ¿Qué? ¿Qué? ¡Que me han hechao! ¡Claro, hombre! ¡No ha terminado! ¡Porque sí! ¡Que me han hechao del imperio! ¿Por qué? ¡Oh, están despedidos! ¡No, no! ¡Es que! ¡Es que! ¡Es que me estaba haciendo caca! ¡Y fui al baño corriendo! ¡Y no había papel! ¡Porque se lo habían gastado todo el papel! ¡Y me estaba cagando mucho! ¡Y me había empezado a dar vueltas por la nave! ¡Y me cago en mitad la nave! ¡Y me han hechao! ¡Vaya excusa de mierda, ¿no? ¡Sí, señor! ¡Pero! ¡Qué es esto! Este amigo mío me ha dado papel higiénico y ya me he podido limpiar culo ¿Pero entonces que está con los rebeldes o está con los malos? No, no, no es así bueno porque me han dado papel entonces pues yo lo apoyo a muerte ¡Bien! ¡Vale, vale, vale! ¿Nos va a desvelar cuál es tu cara o hasta el final del capítulo o no? Mmm... ¡Tun, tun, tun, tun! ¡Hala, amigo! ¡Cara! ¡Corre, corre! ¡Eso es muy guapo! ¡Oye, oye! ¡Mato! ¡Oye, va para hablar con el que al maricoque que está aquí ligando con la... ¡El soldado esta! ¡Madre mía! ¡Estamos bien! Oye, general maricón ¿Qué hacemos aquí? ¡Portalers! ¡Menos mal que habéis llegado! ¡Necesitamos ayuda urgente! ¡Estamos rodeados de Stormtroopers! ¡Y hemos descubierto que Kylo Ren tiene un arma que podía destruir a todos los rebeldes! ¡Sois! ¡Que te calles! ¡Que estoy hablando! ¡Sois el equipo perfecto para infiltraros en ese AT-AT-50 que viene hasta aquí! ¡Arriba encontraréis el arma! ¡Por favor, ponedla a salvo! ¡Coged todo el arsenal que necesitéis! ¡No será fácil! ¡Que la fuerza se acompañe! ¡Venos mal que me puedo callar ya! ¡Que madre mía! ¡Que me ha puesto esto tan largo! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Que la fuerza te acompañe, general maricoque! ¡Oye! ¡Vamos a pillar armas! ¡Vamos a pillar armas! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver! ¡Aquí hay armaduras! ¡Aquí hay armaduras! ¡Pillaosla! ¡Pillaosla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tengo una armadura de verde! ¡Qué guachi! ¡Qué bonito! ¡A ver las armas! ¡Mira! ¡Oye! ¡Hay power balas aquí! ¡Digo, power packs! ¡Pero que no me caiga! ¡Uy! ¡Uy! ¡Perdón! ¡Aquí me ha metido un tiro! ¡Yo, he sido yo! ¡He disparado al aire y me lo he puesto por ahí en medio! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ostroscauta! ¡What! ¡Me tapa a mitad de los ojos! ¡A ti, lanza el cohetes! ¿Esto qué es? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Cómo me mola! ¡Eh! ¡Ey! 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 Manu, no sé yo si estás en nuestro bando, ¿eh? ¡O sea! ¡Otra pa 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 pa! ¡Sí, hombre! ¡Definitivamente sí! ¡Ah, vale! ¡Pillao Power Pack, eh! ¡Que ya no quedan armadura! ¡Pillao las municiones! ¡Las municiones! ¡Pillao las! ¡Sí, sí! ¡Cocen munición! ¡Pero tú para que quede armadura! ¡Tienes la de Stormtrooper! ¡Pero es que estás muy fea! ¡Es que sí se van a creer! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Así me infiltro! ¡Así me infiltro! ¡Ey! ¡Ey! ¡Quera! ¡Querao! ¡Queraos! Oye, venga, vámonos, vámonos ¿Dónde? Por aquí, que está Luke Skywalker Espérate Luke, que nos va a rajar, espérate Cuidado Cuidado que se gira, que se gira y lo haja, eh Es como la comba Oye Luke, eh, cuidado, cuidado Hola Portalers Espera, que está hablando Deja hablar de Skywalker Que está hablando Yo me la he comido entera Hola Portalers Me temo que no pueda ayudaros A vencer a Kylo Ren Porque no estoy aquí, solo he venido a hacerme el chulo Pillaos una de estas espadas Láser y usadlas para matar A mi sobrino, pero cuidado, que está todo loco El hijo, eh, ese, tío Oye El Luke, que no se le dicen para la brota Joder, ay no, te la doy para ti Tira, que es que te es rosa, yo no quiero la rosa Ay, la rosa es rosa No, 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 es mía Es mía, es mía Mira, una blanca Toma, toma, toma Pero tía Onde vais, pero no luchéis entre vosotros Que tenemos que vencer a los malos Mira, mira, eh, 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 cuidao Toma Tena ¿Cómo te doy? Toma Tena Muy bien, genial ¿Qué haces? Se sale del traje, mira Que puñetas Es como un traje completo Cuando tiene que hacer caca, se lo tiene que quitar así ¡Es un mutante! Oye, venga ¡Vamonos, vámonos! Aquí más rebeldes todos los buenos Oye se está deretiendo la nieve ahí, eh Oh, buena Otra vez, mira lo que hay ahí ¡Hay un montón de Thor Trooper! Disparad, disparad Disparadle al Thor Trooper Yo voy a la cámara Placa, placa, placa ¿A dónde va? Espera, 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 espera ¿Estos Stormtroopers no son de verdad? ¿Son de mentiriquilla? ¿Que es un toque de mentira? ¡Son de cartón los Stormtroopers! ¡Nos han timado la leche! ¡Espera! ¡Eh! ¡Eh! ¡Este era de verdad! ¡Este era de verdad! ¡Este estaba aquí escondido! ¡Lo he matado! ¡Yo! Oye, pero que... ¡Son todos de cartón! ¡Ah! ¡Se ha levantado! ¡Vamos a hablar con él! ¡A ver qué dice! ¡Este no nos ataca! ¿Quiere ser el verdadero Stormtrooper? ¡Hemos troleado a los rebeldes! ¡Uh! ¡Que malote! Madre mía ¡Catalo! ¡Catalo! ¡Este se cree que estamos en otro visual! ¡Uy! 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 ¡Catalo! ¡Catilx! cambios de la nube y el apuerto para que ha vuelto mal a la batalla y la silla que es que faltita de princesa es una maje que ni si pero eso no está febuena o llegaron a mí a cada vez de otra vez el traje a duke y no 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 ha dicho en realidad porque lo por arriba de la cabeza que no lo ve que lo por arriba te lo he dicho mentalmente mira un gran poder va a terminar en el imperio grandes de tina le han cambiado oye venga que tenemos que ir a la tarea principal está por aquí está por aquí es enorme hay que colarse por su pierna vamos para que no hay como la pierna como lo sabías la verdad pero que para mí me ha disparado me tiene un pederte en el ascensor perdonad me lo comió todo no pero una fiesta esto es porque las atracciones esas quizás no que hay estos tropez de verdad empezacones y tomas cuando ya no me muero que me muero que me muero que me muera que me muera que me muero me muero pero tina y si yo voy a la otra tina ya no es tan buen jedi como parecía ¡Oye! ¡Oye! ¡Ven para acá! ¡Ven! ¡Que te arrimo la espada! ¡Que no! ¡Ven! ¡Mirate Kiko! ¡Ya tengo que seguir! ¡Otra! ¡Kiko ha vuelto! ¡Kiko ha vuelto aquí! ¡La batalla! ¡Yo no fui! ¡Yo no fui! ¡Kiko vuelve! ¡Vuelve! ¡Vamos a sacar! ¡Bien! 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 ¡Ha vuelto Kiko! ¡Eh! ¡Un general imperial! 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 ¡A ver! ¡Hablemos con él! ¡A ver qué dice! ¡Eso! ¿Qué nos dice? Lo del cartón no es cosa mía ¡Sino de Kylo Ren! ¿Qué bomba rara tiene? ¡Que no! ¡Que te calles! ¡Le encanta el cartón! ¡Cartón por aquí! ¡Cartón por allá! ¡Todo lleno de cartón! ¡Mira tú! ¿Quedan soldados de cartón o una estrella de la muerte? ¡Ya ve que si le encanta el cartón! ¡Que me uso papel higiénico para limpiarme el culo! ¡Eso! 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 ¡Para la persona! ¡Que me estoy aquí! ¡Me hice caca aquí! ¡Que todavía huele! ¡Aquí no! ¡Así que dile que no gaste tanto cartón, hombre! ¡Que se come a los árboles! ¡Que estamos en un mundo ecológico, joder! ¡Eso! 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 ¡Pues no hay estrella de la muerte como os habéis dado cuenta! ¡No tenemos más presupuesto! ¡Que entre eso y la tinta de impresora estamos en números rojos! ¡Y Kylo Ren no está aquí! ¡Está en el AT-AT de al lado! Eucaridad imperial andaluz, ¿sabes? ¡Si! Ha terminado de empezar bien y luego ha sido... ¡No loco! ¡No loco! ¡Oye! ¡Que bueno! La cosa es que ha hecho un ejército de cartón para vencer a esta gente y que la... 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 el arma mortal que tienen... ¡Ay! ¡Por qué me... Es el casero de cartón, ¿no? ¡Eh! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡No te metas ahí en medio! ¡No te metas ahí en medio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Claro que sí, hombre! ¡Oye! ¡Manu no! ¡Manu no te hace que mucho hay que huele! ¡Que huele! ¡Oye! Aquí pone botón de autodestrucción, ¿le doy? ¡Eh! ¡Sí! ¡Yo le daba! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos ahora? ¿Cómo se abre? ¿Qué hacemos? ¡Eh! ¡Aquí! ¡Oh, no! ¡Esté atrapado! ¡Que esté atrapado, gente! ¡Vámonos de aquí! ¡Eh! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no podemos salir de aquí! ¡No! 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 ¡Es por aquí! ¡Es por aquí! ¡Por aquí! ¡Por el sensor! ¡Vamoooos! ¡Hay cinco naves! ¡Hay cinco naves! ¡Uy! ¡Cicolaves! ¡Qué casualidad! ¡Uy! 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 de al lado vamos pero que al lado hay alguien que se va en contra dirección no estoy viendo todos los que por ahí no es que quiero que donde va a ir por aquí que alguien me siga yo estoy siguiendo la nave hay que irse al caballo de vale 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 ya lo veo otra que estoy viendo un montón de torturas por ahí si si la nave tiene esa función ¡Claro! ¡Aparcado! ¡Aparcado! ¡Ale! ¡Ahí va! ¡Ostras! ¿Qué has hecho, Dick? ¿Todos arrosos y salvos? Pues yo también la rompo para que no la use nadie ¡Eeeeh! 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 ¡Que no nos la roben! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que me ha empujado! ¡Ay, que robo! ¡Oye! Platín está matando a mucha gente hoy ¡Oye, aquí viene un ascensor! ¡Aquí viene un ascensor! ¡Yo no entro! ¡Yo no entro! ¡Eeeeh! ¡Pegado! ¡Eeeeh! ¡Otra! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Que hay estos trupe! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vamos! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no! ¡Este es el trupe de cartón! ¡Mate, mate, mate! ¡Le mate, mate! ¡A por ellos! ¡Que muero! ¡Que muero! ¡Viva la revolución! ¡Ai, ay, ay! ¡Que me ataca, que me ataca! ¡La fuerza! ¡La fuerza! está en mí la puerta está haciendo algo revolucionario estamos mojando señores trupe cuidado, cuidado vamos, vamos equipo, equipo pero no te pongas en medio te pongas en medio que estamos aquí disparando, te vas a poner en medio la fuerza la fuerza, siento el poder la fuerza es fuerte en este lo siento, lo siento otra de las muertes yo también lo siento oye esto es un portal seguro vamos a arreglarlo, 1,2,3 ah no pues no, pues no esto no ha funcionado accesor, accesor ooooh oye este es el ne cuidado que lo de ay, ahí está que no tengo la espada vamos a ver que nos dice ah tiene mas larga que nosotros no puede ser que me dejes que hable no puede ser mi plan de hacer Stormtrooper de cartón era infalible supongo que habréis vencido habéis venido eso creo que me equivoco con los nervios que habéis venido recuperar el arma definitiva la impresora de Stormtrooper no la conseguiréis sin acabar conmigo antes oye pues eso se puede solucionar rápido otra que están muriendo todos ooooh que da vueltas con la espada, cuidado cuidado otra que no ooooh otra vez otra vez la venganza de ti que ha venido a mi madre mía no os pegáis tanto, no os pegáis tanto que hay los rey que os morís siempre allí madre mía quita, quita, quita quita, quita quita, quita, quita 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 que me ha dado la arma definitiva que me ha dado la arma definitiva es una impresora una impresora quita 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 Atropellarle Oye, general maricoque Que lo hemos conseguido Hemos recuperado Hemos recuperado el arma definitiva Toma, te la pongo aquí Te la tiro y ya está Que dice Muchas gracias Portales Hemos aprovechado para pintar por encima Algunos Stormtroopers para nuestra causa Pero con esto podremos recuperar Toda la galaxia Queda muy poco para enfrentarnos a Draegor El rey de las sombras Espero que estéis preparados para ese momento Algunos de vuestros amigos Van por delante vuestra ¡Id con ellos! ¡Venga, vámonos, gente! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estáis listos! ¡Estáis listos! ¡Venga! ¡No, no, no! ¡Ya sí, ya sí! ¡Ahora sí! ¡Venga, vámonos! ¡Una! ¡Perdón, perdón! ¡Madre mía! Kiko, que te vas a morir, tío Con tanto frío que hacía aquí En el planeta este Pues me quítate ¡Está refriado! ¡Madre mía! Es que es de jungla Pero él es de jungla, ¿sabes? Bueno, venga ¡Una, dos y tres! ¡Suscríbete al canal!